Uno va entonces allá al armario, ¿sí?, a buscar su camisa de rayas, y no está la camisa, uno de una c******. Las personas que viven en pareja saben a lo que me refiero, porque el primer impulso no es pensar dónde está mi camisa, o yo qué hice con la camisa, o dónde la puse, o será que la usé estos días. No, el primer impulso es pensar, me la cogieron. En esta casa siempre me cogen mis c****** y no me preguntan y me las cambian de lugar. Entonces uno de una va con rabia a preguntarle a la pareja, ¿dónde está mi camisa de rayas? Ella contribuye a agrandarle el problema, porque le dice, ¿dónde la dejó? Esa respuesta de c******, hermano, ¿qué le cuesta colaborar? No, busqué una de 3-2, mi amor, no sé, vamos a mirar, no, ¿dónde la dejó? Esa es su forma de decir, ¿cómo qué? Entonces uno baja un poquito, no, mi amor, no está donde la dejé, porque si estuviera donde la dejé no te estaría preguntando. Ya miraste en la ropa sucia, y uno dice, ya miré, allá no está. Y uno se queda ahí pensando, ¿cómo hago para ir a mirar sin que me vea?